Hola, bienvenido a tu canal, despacito despacito. Para la nota de hoy te pido que te quedes hasta el final, pero antes suscríbete si quieres estar actualizado de todo lo que sucede en el mundo. Juan Guaidó le da a Maduro por donde más le duele. La dura respuesta de Juan Guaidó a Nicolás Maduro cuando este insinuó que estaba escondido en una embajada. El dictador volvió a remeter contra el jefe del parlamento, quien reaccionó a través de la red social Twitter. Nicolás Maduro dio a entender que el líder parlamentario el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, estaba escondido en una embajada, aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente, en un señalamiento que negó de inmediato el dirigente opositor. Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales de gobierno de Estados Unidos con complicidad del prófugo de la justicia, escondido en una embajada, dijo el mandatario en el palacio presidencial de Miraflores. Maduro no nombró de manera expresa a Guaidó y tampoco precisó de qué país es la embajada a la que se refirió. Ya Maduro en otras ocasiones ha calificado como prófugo de la justicia a Guaidó, jefe del parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, su principal aliado internacional. El líder opositor, blanco de diversos procesos judiciales, aunque por el momento no se conoce que exista una orden de arresto en su contra, le respondió poco después. Maduro, estoy donde siempre, con la gente, cosa que tú no puedes hacer. Te mienten, escribió en Twitter. Guaidó tiene varias causas judiciales abiertas desde que se autoproclamó presidente en enero de 2019, cuando prometió desplazar a Maduro del poder respaldado por Washington, que ha emitido una batería de sanciones económicas contra el gobierno socialista. Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador al mandatario acusándole de ser reelecto fraudulentamente. El 25 de mayo, la Fiscalía Venezolana pidió al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, considerar organización terrorista político de Guaidó, voluntad popular. El fiscal general, Tarek William Saab, de línea chavista, vincula a Guaidó y su tolda con una fallida incursión naval de mercenarios a principios de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses imputados por terrorismo. Justicia, justicia, va a haber justicia, ustedes verán, auguró Maduro en su intervención. Te leo tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete.